y también como jugaron ayer también mami te conglamas mira tío, mira tío, mira tío tío Cali llámalo, tienes tío Cali Mira, tu rampa lo va a grabar ahí. Lo voy a grabar, mira, mira. ¡Viva! 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 Ahora apretalo, apretalo, apretalo Ahora apretalo, apretalo Apretalo, apretalo Apretalo, apretalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Azán! ¡Azán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas caras! ¡Buenas! 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 ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Rebote! ¡Rebote, rebote! ¡Rebote, rebote! ¡Rebote! 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 Ahí sí tirado, ¿verdad? No, pero está trabajando para la otra. Tú le dices, mira, ahorita la cantaste así, también la misma cosa, a continuación, tú verás que ahorita se la canta, porque es que... ¡Aplausos! 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 El primero. Ahora lo sientan. ¿Ves? Otro feroz, ¿no? ¿Pero por qué los aguanta? ¿Por qué los aguanta? No, porque los aguanta. Para que no se le vaya. Si se llama gotilada de trevin, cabrón. Sí, pero si lo toca. Ah, bueno. Seguillo de morón. Pero le echa al frente al árbitro. ¡Granadao! 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 No está sonando tan duro, ya nosotros ocupamos el ruidito. No está tan... Nadie tiene que estar acostumbrado porque eso no tiene timbre, porque va a volumen. Esa es una buena. ¡SUS! 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 ¡Gracias! 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 Ya veo porque todas las nenas se fueron por FAO, porque estamos en el cantador. Ella canta todos los FAO. Tienen que darle a jugar un poco porque si no se van a ir todos por FAO. ¡Para la gran explosión! ¡Aquí estaba! ¡Para la gran adversidad! ¡Para la gran adversidad! ¡Mira la gran adversidad! ¡Eres! ¡Oh, quiero, ¿por qué? ¡Ay! ¡Y! ¡Ay, suyo! ¡Ay, cuyo! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Bueno, hay como tres minutos, debe de meter la peli Oh, backcourt, 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 backcourt. Let's go, next. Right here. It's your name now. The game is a good last stop. The game is a good last stop. And three, one right there. Oh, two, three. That's it, two, one out there. Oh, two. ¡Viva! 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 3 segundos. 2 segundos. ¡Gracias! 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 Oh, I'm sorry ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Coño, Will no ha agarrado una. ¡Gracias por ver el video! 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 Buena defensa, Gabi. Buena. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Two-eight. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se la puede cantar, pero le he cantado 6 Se la puede cantar, se la puede cantar, se la puede cantar Que estupidez más cabrona, a mi me están cabronando estas mierdas de rego Se la puede cantar, se la puede cantar 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 Get up, get up There you go Other way break There you go, block Two shots No estamos pegando, no estamos pegando There you go There you go There you go Two shots Incomplete Home Sheffield Reząth Se queda, se queda. 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 Se queda, se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, 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 se queda. Se queda, se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda, se queda. 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 Se queda. Se queda, se queda. Se queda. 1, 2, 3, 2, 1 ¿Me cantó cabello? No, no, que está sacando ahora Cállate 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 ¿Señor el chamayol o no se cayó? No Tengo un 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 ¡Vamos! 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 En la próxima, una técnica. ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Vosealo! ¡Vosealo! ¡Fuerte ahí! Sí, ellos estén esperando que se acabe relo. Sí, para tirar el último tiro. Pero falta otro acuador. Cielo. ¡A uno! ¡Me cifra, minká, minká! Ahora los mezclay mal los meten. ¡Me cifra, minká! ¡Me cifra, minká! ¡A uno! 5 segundos, 5 segundos 5 segundos Oh, it was right there Oh, it was too high Oh, it worked Oh, it worked Yeah Oh, it was good It was good 3 2 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ¡c'mon! ¡Gracias! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Ale, sigue atacando! ¡Que te la canten! ¡Gracias! 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 ¡Debora! ¡Don 애, vacunas! ¡No, certains ejaccioses! ¡Vaya, minutos! ¡Vaya, los duplentes! ¡Vaya, choquinas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, los duplentes! ¡Vaya, los duplentes! ¡Vaya, los duplentes! ¡Vaya, los duplentes! ¡Oye, los duplentes! a 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 another heartbreaker for us. Lose by one. Excellent game.